Por este reconocimiento al Comité de la UNRWA, que hago extensivo, por supuesto, a todo el equipo del Comité Español de la UNRWA. Nosotros somos un equipo de unas 15 personas, están mayoritariamente en Madrid, dedicados básicamente a proveer, implementar proyectos de salud, de educación, de servicios sociales, de microcréditos, en cinco áreas de operaciones muy claras, en Líbano, en Siria, en Jordania, en Cisjordania y en la franja de Gaflava. Nuestra preocupación y ocupación son los refugiados de Palestina, los cuales más de un millón y medio siguen viviendo aún en 59 campos, campamentos de refugiados. Y al mismo tiempo también sensibilizar y elaborar proyectos de educación al desarrollo entre la sociedad española para dar a conocer la realidad cotidiana que se vive en el territorio palestino ocupado. Cuando yo empecé a trabajar en esta organización, veía que se hacía mucho hincapié en que nosotros somos una organización humanitaria. Y por tanto, como somos una organización humanitaria, en cuanto empezabas a hablar de un tema con una cierta profundidad, enseguida había alguien que decía, bueno, es que tú estás hablando ya de política, ¿no? Bien, yo después de cinco años llegué pronto a la conclusión, y así lo he ejercido durante estos cinco años, que no es posible separar la acción humanitaria de la acción política. Si por opción política se entiende, o ejercicio político se entiende, la empatía y la solidaridad con un pueblo oprimido, con un pueblo que lucha por su libertad y por su dignidad. Con esta mentalidad hemos desarrollado nuestra labor estos últimos años, tanto en Valencia como en el resto del país, y así queremos seguir. Nuestro compromiso es firme con el derecho al retorno de los refugiados, con la implementación de las resoluciones de Naciones Unidas, y por qué no decirlo, con hacer política, si política supone que se consigan alcances, como lo alcanzaba ayer por la noche en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que tuvo ocasión de compartir con algunos de los también aquí presentes, en la embajada, ya se puede decir claramente, embajada palestina en Madrid, el resultado de la votación que tuvo lugar anoche, y que creemos que es un importante avance, porque la palabra Estado por fin aparece para referirse al pueblo palestino. Esto abre una puerta que hay que analizar con calma en el plano del derecho internacional, como hemos tenido ocasión esta mañana de comentarlo en la universidad, y por este camino vamos a seguir, y vamos a seguir hasta el final. Yo suelo decir que, aunque suene un poco frívolo en estos tiempos de crisis que corren, que debo ser de las pocas personas que estoy deseando quedarme en paro, y dejar mi trabajo, porque eso significará que los refugiados palestinos han conseguido su derecho al retorno, y que por fin hay un Estado palestino que puede dar los servicios que hasta ahora está dando UNRWA, como son la educación, la salud. Nosotros estamos haciendo el papel que debería dar, que debería proveer un Estado palestino, y nosotros no queremos seguir más haciendo este papel, queremos que lo haga el Estado palestino. Y en esta lucha vamos a estar con vosotros hasta el final, dando toda nuestra energía, nuestro mayor esfuerzo, dando vidas, como han dado vidas trabajadores de UNRWA en la última ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. En honor a ellos, en todos los que se han dejado la vida en este intento, en honor a todos los prisioneros políticos palestinos, en honor a todas las personas que luchan y que creen en esta causa, abogamos por la unión de esfuerzos, por la coordinación, por la superación de diferencias, porque tenemos un objetivo común, y si me apuran, tenemos también un enemigo común. Por todo ello, muchas gracias por este reconocimiento que voy a hacer extensivo a todos mis compañeros del comité, y esperamos seguir encontrándonos en la lucha durante muchos años. Muchas gracias. Gracias.